La Empresa Social del Estado S de Barranca Bermeja, a través de su gerente Esmeralda Otero, ha dicho que continúan el proceso de reorganización de sus servicios para mejorar los mismos, y por ello ha dicho que a partir del 1 de septiembre los servicios de urgencias del Centro de Salud del Castillo serán trasladados y atendidos en el Centro de Salud El Danubio. Queremos informar que la Empresa Social del Estado Barranca Bermeja, en el Centro de Salud Castillo, se encuentra en la actualidad prestando todos los servicios correspondientes a la baja complejidad. Con el fin de fortalecer los servicios que se ofrecen en urgencia, estos se concentrarán en el Centro de Salud Danubio, en el cual contamos con un consultorio de triaje, dos consultorios de urgencia, sala de procedimientos menores, una amplia sala de observación y a su vez servicios también habilitados de hospitalización para niños, para mujeres y para hombres. De igual manera ha dicho la funcionaria que los usuarios del Centro de Salud del Castillo continuarán siendo atendidos en ese lugar con los servicios de consulta externa, fortalecidos con un tercer profesional de medicina general, consulta odontológica, entre otros. Estamos ya socializando con líderes de la Comuna 4 y sus habitantes estas acciones, las cuales van a permitir a su vez fortalecer todos los servicios ambulatorios del Centro de Salud Castillo, como son adicionar un tercer médico para la consulta externa y continuamos con el servicio de odontología, de vacunación, citología, todas las actividades de promoción y prevención, toma de muestras y continuamos también con el servicio de farmacia. En la empresa social del Estado Barranca Bermeja pensamos en la salud y en la mejora continua de los servicios hacia los usuarios. De acuerdo con la funcionaria con esta reorganización de los servicios, la empresa social del Estado S pretende seguir brindando atención de calidad a través de la ampliación de la oferta de salud, mejor infraestructura física y fortalecimiento del personal médico.